hola jugones y jugonas y bienvenidos a mi canal dar chiquen 8 y a este capítulo 24 de vampire survival y bueno chicos he estado antes de empezar el juego como siempre está intentando sacar lo del truquito que os decía para sernos inmortales y lo he conseguido en la primera a la primera se acabo de presentarme en la silla encender el juego ponerlo y lo que he hecho es subir niveles obviamente el anillo no subí entero y no me lo dieron vale la cajita digo entonces cogí el objeto este igual que la otra vez tampoco me lo dieron y lo que he hecho entonces es irme hacia la izquierda al contrario en lugar de coger lo que es el anillo y las flechas de derecha que son chungos que lo que hacen es que me putean pues digo voy a coger los otros y así pues sigo intentando qué pasa que en el camino está el libro este vale este que estáis viendo aquí entonces tiene sólo cinco niveles y sólo me faltaba uno entonces me ha dado uno y en la bolsa y dinero y aquí me ha caído la cajita aquí ha salido se te hace más chicos vamos a desbloquear a la muerte vale que es mi objetivo vale es mi sentido de la vida mismo así que vamos al lío vamos a ver vamos a esta pantalla completa disculpad ahí está y bueno tenemos la cajita que es una puta maravilla y ahora vais a ver lo que mola esto lo hecho igual lo único que ha hecho gente para que lo sepáis entrar igual que en el capítulo entre bueno todas las veces que lo he intentado con una sola arma como podéis ver lo que he hecho ha sido ponerme que entraba así lo de la velocidad lo de prisa como lo puesto esta vez no sé por qué me ha dado a picar digo porque vaya más rápido la cosa y me he puesto la prisa me intenta para intentar desbloquear esto más rápido y me ha salido vale porque lo sepáis pero me ha salido como podéis ver después de el anillo no este objeto no el siguiente objeto que está hacia la izquierda camino todo el rato para la izquierda sale hay dos libros de estos vale pues así he cogido como como ocho cofres o así más o menos para que me salga esto vale que lo sepáis porque esto es una probabilidad puede decir pero me ha salido gente y ahora vamos a disfrutar todos juntos de lo que viene siendo ser inmortal que bola que te cargas vamos allá o sea hecho ya no la cajita que quieres esto gente el laurel es importantísimo que cojáis el laurel vale fijaos x casi 15 minutos casi para conseguir la caja sigue bueno laurel vale ahora mismo soy inmortal literal se me puedo quedar quieto ningún bicho no va a hacer nada ahora lo que hay que hacer es conseguir cajas para subir la inmortalidad más todavía hay que matar dos voces para que me suba más el laurel por el laurel tiene unos cuantos niveles veis como podéis ver tiene tres seis dos cofres más chicos hay que coger mira estaba a punto de coger los de estos buenos que ya no lo voy a hacer porque ya no lo necesito pero que sepáis que se viene para la izquierda va a lograr a la segunda carta que acogí fuera de resucitar porque no me va a hacer falta en todo lo que queda partida y vais a flipar porque me va a tener que salir yo de la partida esto es una locura de avisión ahora necesito dos cofres gente en el tiempo que queda mirad hay uno no debería subir el laburo de lo máximo sí o sí para tres niveles el alumno y con el siguiente cofre sube al nivel máximo el laurel y ahora ya literalmente aunque venga la muerte se me ponga encima a pegarme no me hace nada soy inmortal a que boda el truco y con esto vamos a desbloquear pues un personaje de uno de los más difíciles de desbloquear que es la muerte porque tienes que esperar un minuto 30 para que salga etcétera etcétera pero necesito el otro cofre que no es necesario ya porque ya con el nivel que tengo el laurel ya no hace nada vale porque tenemos tan baja la la recarga os recuerdo que la recarga esto de aquí no veis la recarga está bueno también he cogido el libro este que me ha bajado más la recarga vale si están menos 35 135 por ciento decir que ya con el 100% es automático o sea si pierdo el el escudo automáticamente el laurel el escudo automáticamente me pone otro tendréis por eso eres inmortal porque siempre tienes el escudo vale pues se recarga tan rápido que no le da tiempo al dicho a quitarse vida eso es lo que boda vais a ver ahora ahora cuando pase el tiempo que empiezan a ya los bichos a llegar a mí para darme por alguno llegará seguramente vais a ver cómo no bueno sobre todo cuando salga la muerte vais a ver cómo no hace nada este poquito lo vi yo y mola un montón cuesta conseguirlo pues me ha costado varios intentos los de los días anteriores de los capítulos anteriores pero hoy en concreto hoy grabé el capítulo que visteis ayer esta mañana y por la tarde digo voy a probar a ver si me sale y en la primera partida esta es la primera el primer intento me ha salido tío que tiene la suerte de la vida y cuando necesito un cofre gente del escudo al máximo que no es necesario decir pero os prefiero conseguirlo ya que estamos porque era un verdad para ir más sobre seguro por si acaso con un escudo tope aunque voy a decir no es necesario pero necesito el cofre va el cofre venga un cofre un cofre un cofre un cofre un cofre un cofre denme el cofre me cago ahí está mira la gente está ya está tenemos el laurel al máximo ahora ya sí que sí aunque ya logramos pero ahora ya sí que sí somos inmortales pero 100% vamos no los van a matar en la puta vida ya está de casa y yo de la partida vale básicamente 11 mil de dinero no está mal vale bueno como vais a ver ahora veis al máximo los dos objetos que queríamos y ahora ya incluso si quiero puedo ir a matar a los bichos para conseguir los huevos para que me suban alguna estadística del personaje porque no verdad incluso podría coger la flecha y los anillos también si quisiera hablamos una gilipollas no vale la pena lo que sí que voy a hacer es buscar al bosque al bosque sale con él a esta es fijaos y me quedo aquí mirad que se acerque algo vais a ver que no me quita la vida veis a que me quita la vida mirad mirad la barra mirad veis soy literalmente inmortal yo parezco a quemar el truco pues está lo que pasa que me ha costado me ha costado como cuántos intentos como 8 intentos o si no pero sale acaba saliendo gente es cuestión de probar por la prueba hasta que salga solo me tengo que dar aquí y se muere no me quita vida soy inmortal vamos a ampliar un poco aquí la ayuda para matar este rápido me doy el huevo y murió me ha dado el huevo me ha subido dos más 0,2 algo esto ya si lo cojo me da dinero vale veis así que bienvenidos vamos a buscar el otro para el otro huevo el del anillo es por hacer algo mientras que pasan los 30 minutos ya los bichos no me hacen nada ya habéis visto no me tocan y soy inmortal está rotísimo está rotísimo el truco este pues ya veréis el de poder conseguir dinero infinito básicamente y huevos infinitos ya veréis aunque para ello necesito una carta una de éstas necesito desbloquearla pero da la casualidad que la vamos a desbloquear ahora también porque es aguantar 31 minutos aquí y como voy a matar a la muerte pues voy a aguantar los 30 minutos soy inmortal no pueden hacerme nada así que voy a aguantar los 30 minutos vamos a ponernos mira este que por cada arma que no tenga vale o sea que sólo tengo una no bueno tengo dos pero ésta no cuenta realmente me voy a aumentar el poder igual o sea con lo que ahora debería hacer mucho más daño mira con los rayos voy a matar a éste para conseguir el otro huevo que es lo que quiero esto está rotísimo es que está rotísimo tienes que es una puta barbaridad esto es que no me hace nada entendéis no me hacen nada es que me quedo parado y no me quita vida lo veis no me da no me quita vida tío es que soy dios ahora mismo no puede hacerme nada y ojo es legal esto no es ché no es truco ni nada es completamente legal se puede hacer el juego vamos a ir a buscar los otros dos huevos los otros dos bosses que están en la otra punta van si me da tiempo ya más que nada para subir más por los juegos son estadísticas que se le queda el personaje para siempre gente cuidado con eso es importante entonces podéis hacer con el truquito con señales luego literalmente ser inmortales o de mortales no pero casi vais a poder conseguir millones de dinero infinito básicamente y huevos infinitos porque podéis comprarlos en la tienda vale podéis comprar un montón de huevos pero bueno mirad como bola que me meto por medio de los enemigos que me dan me tendrían que dar realmente pero como soy tengo el escudo infinito pues no me hacen nada es que está rotísimo lo veis no que no me hacen absolutamente nada esto podéis hacerlo las malas lo he visto por ahí se puede hacer a las malas gente o sea podéis jugar lo normal el juego subir un solo nivel y en ese nivel que subís cuando salga la lista de elegir cosas tenéis que elegir el laurel y luego tenéis que ir al vendedor y comprar porque yo todavía no lo tengo pero se supone que más adelante no sé cuándo mirad ahí está el boss ya voy a meter al boss venga me hace ilusión ah ya ha muerto chista killing pero como pero bueno tenéis que ir al boss como os decía y me dejo un cofre por ahí atrás me dejo un cofre ayer pero al final me van a dar por culo al cofre está lejísimos es dinero del juego no? me interesaban los huevos voy a subir estadísticas a esto pues eso vais al al boss no perdón al de la tienda y le compráis la carta esta la de que coges la experiencia y no y no subes de nivel y ya está ya eres inmortal ¿vale? se puede hacer así también lo he visto voy a estar investigando antes de empezar a grabar este capítulo y podemos hacerlo así también lo que pasa es que necesitáis que el vendedor te venda por 20.000 de dinero que vale cuidado con eso eh la caja eh la caja no la carta no? que os venda un arcano no se como se consigue eso todavía no tengo idea pero he visto a la gente que lo hace y que le sale en la tienda me imagino que me tengo que pasar el boss a lo mejor al final para que salga eso ya casi hemos acabado gente quedan tres minutos para que salga la muerte y no tengo que hacer nada solo tengo que esperar soy mortal soy mortal me llamaban el inmortal me llamaban el inmortal me va a durar la muerte dos segundos es que está rotísimo esto tío es una pedazo de habilidad que flipas eh no me quitan vida lo veis no? sigo full vida tío por rato como no pierdo escudo pues estoy mortal es que es un trucazo este es que lo vi flipé digo se lo tengo que enseñar a la gente cuando lo consiga y ya veis la maravilla que es vais a ver ahora cuando venga la muerte me voy a quedar parado y vais a ver como se muere sin que yo haga nada es una puta brutalidad me he dejado otro cofre por ahí atrás gente de hecho me he dejado tres cofres ya por ahí atrás pero quiero los huevos que suben es que los huevos suben estadísticas vale? para siempre del personaje entonces cada vez que entre con el personaje este en cualquier otra misión las estadísticas están subidas entonces me interesa meterlos antes de que se me acabe el tiempo si es posible a los bosses de los huevos que cuando pase el tiempo el boss se queda eh aunque se cabe el guardián este que sale por ahí ahí está me lo este es uno, vamos por el otro que está ahí al lado también antes de que acabe el tiempo ya ha muerto el guardián, mira el huevo a ver que me sube mira me ha subido más 0,2 eso el anillo, el anillo rápido antes de que acabe el tiempo a que salga el boss tío si no no sale ahora no me ha dado tiempo mirad la muerte eh, mirad la muerte me está atacando y no me hace nada lo veis no? ahí está el boss, ese es el que quiero mirad eh, mirad la muerte tío no hago nada y se muere jajaja, está rotísimo la está rotísimo esta vamos a venir aquí a ver si podemos matar al de la derecha estoy esperando que se acerque acércate, 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 venga y cayó el huevo, ahí está la segunda muerte a 0,2 de eso si mato a la muerte me la desbloquean como personaje, ¿vale? es jugable es lo que estoy intentando lo mismo como podéis ver, soy inmortal así que poder puedo hacerlo otra cosa que lo consiga se escuchará el ruidito cuando se muera, eh el de desbloquear al personaje al minuto 32 vendrá una tercera muerte, eh se ha muerto se han muerto las muertes, en serio? ¿pero me han desbloqueado al personaje o no? no lo sé gente, me han desbloqueado al personaje o no? no se ha escuchado ruidito, eh no me digan que no me han desbloqueado a la muerte, no me jodas, eh ah vale, creo que es que he matado a las tres muertes porque me ha caído la siguiente en el minuto 33, tío he matado todas las muertes a las tres que había pero no se ha escuchado ruidito, ¿no? de darme a la muerte, a lo mejor me tengo que salir de la partida en teoría me tengo que salir yo, ¿eh? porque el tiempo no va a parar voy a intentar coger los tres cofres que me dejaron, ¿vale? pues por el dinero, más que nada, gente que tengo 21.000 Como tengo subido también esto del objeto este de aquí arriba que me aumenta el daño, o sea el dinero ganado Entonces si ganamos más, mirad otra muerte Pero he matado tres muertes ya, estas serían otras dos Es que es una locura esto, es una maldita locura Me tengo que salir ya de la partida, tío, que si no lo acaba el papa Es que es la hostia He visto gente, o sea De dejar el juego así abierto, ¿no? Y tener aquí acumulada toda la pantalla entera llena de muertes, chicos Toda la pantalla entera Así, tal cual, pero enterísima, ¿eh? La pantalla completamente llena de muertes, tío Rollo en plan 100 o 200 muertes en pantalla, ¿sabes? Y como eres inmortal, pues no mueres Es la hostia de este truco Lo malo que tienes que salir tú del mapa, ¿vale? Voy por los cofres En cuanto coja los cofres que me he dejado, los dos o tres cofres que me he dejado por ahí Ya nos vamos, vale por el dinero, más que nada, gente Porque tengo que aprovechar que tengo los del dinero en el de 22.000 Pon 23, a ver cuándo llega Vale, ya, bastante Vamos por el último Otra muerte, venga, por mi venid Me da igual ¿Se aguanta hasta el minuto 40 me derroca el engargo? No lo sé El último cofre que me he dejado está muy atrás, ¿no? Bueno, está casi en el anillo, ¿ok? Bueno, mientras tanto Como no me van a matar, me da igual Pero es un trucazo, no es un trucazo este, ¿eh? Ser inmortal, bola o no bola Ya os habéis visto cómo se hace Os lo dije en el anterior y en este igual Simplemente Te coges a puerta Con un solo arma Un solo arma Te pones todo lo de abajo Todo lo de abajo, ¿vale? Todo Los arcanos, la dificultad difícil La velocidad, todo Yo me lo he puesto todo Y ya está Y te metes Y conseguir cofres Hasta que te salga el La cajita Que a mí me ha salido Después de coger estos dos Porque, te digo, cogí Aquí no me salió Cogí esto Y no me salió Y cuando cogí el libro Al segundo cofre Después de coger el libro Cuando tenía la probabilidad de tres ¿No? Que me salió la una entre tres O me salió el libro Bueno, una era el libro Una de dos Las otras dos podía salir la caja Y me salió la caja Otra muerte, mira esta Sale, sale, sale Hay que insistir un poco Porque es una probabilidad Voy a decir Pero sale, tío, sale Imagino que a más altos tenga Las estadísticas de suerte Del personaje Más fácil que te salga la caja ¿Vale? Imagino, ¿eh? No lo sé Pero imagino que sí Contro y con esto Quiero que sepáis Que acabamos de desbloquear En teoría La muerte El personaje como tal Y la carta número 15 La arcana número 15 Que es precisamente O sea que se desbloquea Desbloqueaba llegando al minuto 31 En este mapa Y hemos llegado a 40 casi Estupendo ¿Dónde está el cofre? Allí, vale Lo tengo delante ya Genial Vamos a coger el cofre Voy a esperar al minuto 40 Por si me desbloquean algo Y acabamos ¿Vale? Hay nada más, ¿no? Aparte del dinero y eso Estoy esperando al minuto 40 ¿Vale? Hombre, ya que estoy Me voy Voy a hacer que desbloquear Con 40 No creo Bueno, mira Otra muerte y desbloqueo Me puedo quedar así Puedo irme Volver 5 horas si quiero Y va a estar esto igual Lo que pasa es que va a estar Seguramente la pantalla completa Llega de muertes Los nuestros Se quedan pillados Juegos de tanto bicho En pantalla Vale, pues me tengo que salir yo ¿Vale? Porque si no En teoría hemos matado 3 o 4 muertes No sé cuántas hemos matado Pero hemos matado unas cuantas ¿Vale? Así que vamos a salir Y deberían de darme la muerte Además de la carta Vamos a salir Se debería escuchar la musiquita De personaje ¿Vale? A ver Nos manda la muerte No jodas Manda el logro de Bueno, la carta 15 Que es lo que quería Pero nos manda la muerte ¿No? Nos ha escuchado la musiquita Tío ¿Por qué no ha mandado El personaje? Nos ha escuchado Qué raro, gente Vamos a ir A ver Dime que está ahí, tío Aquí está, gente Aquí está ¿Veis? La muerte, tío No desbloquearla Anda que no Muerte roja Personajazo Además, mirad con lo que empieza ¿Recuerda lo que es esto? ¿No? Esto es lo que ataca en círculo Las guadañas Mada un montón Bueno, ya tenemos 3 de los personajes Del menú secreto ¿Veis? Con la tontería A ver, ¿no está? Tenemos este Este Y aquí está la muerte ¿Veis? Madre dios Vale Ahora que tengo También Podría hacer el truco De los huevos Pero me falta Lo que os decía De poder comprar el Bueno, tengo 20.000 de dinero Podría hacerlo Pero no sé Probamos A ver si podemos hacer el truco ese Podemos probar Es tan fácil Como entrar aquí Coger a este personaje Creo que es un solo arma Creo Sí, un solo arma Entramos aquí Lo ponemos todo activado Y vamos a entrar en la misión esta, gente En esta de aquí La de la bola de huesos Esta, ¿vale? Y aquí es donde en teoría Se hace el truco este No sé si va a salir Porque Ya digo Creo que me falta El poder comprarle al tío De la tienda El arcano que necesito Y tema de los redrolls Y todo ese rollo Que no sé si Creo que todavía No lo he desbloqueado a todos Pero vamos a probar Vale, entramos aquí Vale, entramos aquí Y ahora más a empezar Tenemos que elegir Un cofre Vamos a coger Un cofre no Vamos a coger el pentáculo ¿Vale? Y de carta Elegimos El Esta era O esta No me acuerdo, tío Mira que lo he visto Hace poco Esta la hay que coger Esta hay que coger La si o si ¿Vale? Esto es para ganar pasta Creo que es esto No, pero esto no puede ser Porque necesito subir niveles ¿No? Para poder Claro Necesito subir niveles O no, gente Lo que me preguno No estoy seguro No, creo que no Creo que tengo que coger esta Y esta luego Creo que sí Vamos por Creo que era así No estoy seguro Bueno, tengo que subir niveles Pero No me acuerdo Si era así Como lo he hecho, gente Bueno, primero Tú me vendes Bien, mirad si me vende Lo que me tiene que vender Es que no me lo vende ¿Veis? Es que no me vende Para comprar el arcano Es que hasta que no pueda Comprar el arcano No puedo hacer el truco De los huevos, gente Vale 20.000, ¿eh? Eso sí Lo puedo asegurar Y la idea es comprar Este tío Huevo de infinitos Y conseguir dinero infinito Y todas esas cosas Vale Pues no podemos hacer El truco este Todavía, ¿eh? Todavía Sigamos a salirnos Ya que aquí estamos Prendiendo el tiempo Ya que no puedo desbloquear Lo que quiero Aunque ya hemos conseguido Lo que quería Que era el personaje La muerte Y hemos conseguido la carta Bien Lo siguiente es poder Que salga ahí El tema de Poder comprar el arcano Que yo quiera Me imagino que eso A lo mejor es Consiguiendo desbloquear Todos los arcanos ¿No? Seguramente, ¿no, gente? Habíamos a lo mejor De desbloquear ya Empezar a desbloquear arcanos Gente ¿Debo desbloquear esto? No sé cómo se desbloquea Sinceramente El trozo este Raro de La torrona este Esto sí Bueno, podemos desbloquear esto Espérate Vamos a comenzar Vamos a jugar con La muerte mola La muerte mola Pero Bueno, primero Vamos a poner esto A seis ¿Vale? No voy a hacer que Que se me olvide Y vamos a coger al señor Con el que prácticamente Tenemos el juego entero hecho Que es este ¿Vale? Vamos a ir a la misión Del boss final Que es esta Una especie Un espacio Entre espacios La culminación De algo O simplemente Otro comienzo El suelo es lava Vamos a entrar Vamos a entrar En dificultad Normal ¿Vale? Por si acaso Andréis Esto lo tenemos que hacer Básicamente Venir aquí Tenemos que hablar Con el bicho esto Este es el boss final Lo que pasa es que Antes tenemos que hacer cosas Me está diciendo algo Que no sé que es Y ahora tenemos que elegir Demasiado fácil O demasiado difícil Elijamos lo que elijamos Nos va a desbloquear algo ¿Vale? Vamos a poner Demasiado difícil Por ejemplo Nos da la trompeta Te permite desactivar Todas las muertes Y luchar eternamente Hemos desbloqueado El modo eterno O sea que no Cuando un logo Todos tenemos La séptima trompeta Genial Hemos desbloqueado El modo eterno Es decir Que se quita el tiempo Y puedo jugar Todo el tiempo Que yo quiera En cada misión ¿Vale? Vamos a quedar Pues eso Estaría Ahí abajo Lo veis ¿No? Mola, ¿eh? Mola, mola Vale Debería de probar otra cosa A ver, a ver A ver Bestiaré como va Por cierto 100 de 105 Más esta Vale Ahora lo conoces Como sigue esto Porque sé que hay que hacer algo O sea No hay que jugar Ya no está Ve la misión Arriba La última Ahora hay que hacer algo Que no sé que es Para desbloquear otra vez El que salga el poste nuevo final Y poder ya vencerlo ¿Vale? No me acuerdo que es De todas formas Voy a hacer este capítulo cortito Gente Porque No tengo tiempo hoy La verdad Ahora es que no Porque mira la hora No me acordaba Que en un cuarto Ahora tengo que ir a un sitio Así que no No vale tiempo Pero bueno Un capítulo cortito Por una vez No pasa nada Mañana seguiremos Dándole caña ¿Vale? Tenemos todavía Pues cosas que hacer Un montón Pero hoy está guay Podemos con desbloquear La muerte Y me ha salido el truco Tío Ese guapo de ser inmortal Habéis visto que es una gozada Eso se puede hacer En cualquier mapa Para donde queráis Lo que pasa es que cuesta Conseguir la cajita Pero si la conseguís Sois dioses ¿Vale? Como habéis visto Dicho esto Voy a dejar aquí Ya digo Y mañana seguiremos Dándole caña Así que nada Muchas gracias a todos Y a todos los chicos Se despide este capítulo No acuerdo El que sea de Vampire Subir Como se me ha gustado Por el que compartís Subir Este capítulo Para continuar Dándole caña Hasta el próximo Adiós chicos